Yo soy Carolina, soy de Pilar, Argentina. Llegamos el lunes acá a Santiago y vinimos al museo porque nos lo recomendaron mucho. Y vimos esta actividad del sol y de lo que es la estericidad de la Tierra. La verdad que para los chicos es un aprendizaje bien significativo. Está buenísimo que puedan aprender haciendo y viendo. Y creo que de esta forma no se lo van a olvidar nunca, y los grandes tampoco. Cómo con su sombra proyectan también el horario, lo comparan con el reloj. Y todos van viendo cómo el sol gira. Me parece súper interesante que puedan aprender haciendo y en acción. Así que los felicito porque están muy buenos.